Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. En esta ocasión te presentaré mi rutina facial Ecolagen Noveche junto con el sistema Antimperfecciones. Paso 1. Limpia tu rostro con el gel 2 en 1 de Noveche. Paso 2. Aceite Antimperfecciones. Aplica de 2 a 4 gotas en las áreas que te indico, masajeando hasta que se absorba. Paso 2. En caso de que presentes algún ranito o rojes, aplica directamente el gel Corrección e Imperfecciones de 24 horas. Paso 3. Contorno de ojos Ecolagen. Dispensa una pequeña gota en tu dedo anular y aplica alrededor de tus ojos con movimientos circulares. Paso 4. Serum Ecolagen. Poder antiarrugas. Coloca en la palma de tu mano de 1 a 2 pumps y aplica sobre tu rostro de esta manera y espera a que se absorba. Paso 5. Emulsión Antimperfecciones Noveche. Aplica la yema de tus dedos de 1 a 2 pumps y masajea suavemente en tu rostro. Espera a que se absorba. Paso 6. Si la rutina la realizas en el día, aplica la crema de día y después tu protector solar. Es muy importante aplicar el protector solar para mantener tu piel protegida del daño solar y la contaminación. Paso 6. Ahora sí podrás maquillarte si lo deseas. Ahora bien, si la rutina la realizas en la noche, aplica el tratamiento de noche Ecolagen poder antiarrugas. Paso 7. Aplícalo en frente, nariz, mejillas y batuña. Masajea la crema de manera uniforme en toda la cara, evitando el área de los ojos y espera hasta que se absorba. Si realizas esta rutina de día y noche verás resultados sorprendentes. Recuerda que si eres socio directo Oriflame, podrás comprar cada uno de los productos con un 30% de descuento. Te dejo a continuación los datos para que puedas registrarte. Gracias por ver mi video. Hasta pronto.